Chino Fachero ¿Por qué hablas de pelo? Perro tener collar hablador ahora ¿A ver? ¿Comprendiste a dar ayer? ¡Increrible! ¿Me daría la patita pelito? Que dé pata a tu puta madre ¡Es increíble! Ahora sí, ahora Ve al barrio ¿Hay movida ya, chat? ¿Hay movida ya? ¿El cartel te frena? No Espérate que me bajo y lo cojo Espérate ¡Kiki, que viene la policía! Se te viene la policía Pues en el monte ¡Kiki, muévete, coño, hijo de la gran perra! ¡Que le estoy pasando la ubicación! ¡Me cago la puta, Kiki! ¡Que está la policía y aquí! ¿Qué dice, que dice? ¡Que está la policía y aquí! ¡Coño, que talaba la policía! ¡Que le cago la! ¡Aleco! ¡No! ¡Ay, el chino! ¡Oye, el chino! ¡Que se me cago la de la ley! ¡Y el Josélito! ¡El niño! ¡El Josélito, el Josélito se ha caído! ¡El niño! ¡Que se ha caído! ¡El Josélito! ¡El niño le bró! ¡Cabrón! la tela lady la tengo en papá me cago en vuestra pero no 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 me sea propenso de eso pero yo como me voy a acostar con tu abuela con todo lo que tiene cojones tiene más cosas con transforme compadre quitando esa zona te lo digo de verdad está bien del corazón en plan no tiene nada quitando eso está sana no tiene nada te lo juro es vale es que estaba meter a la lavadora tu abuela yo así no voy a quedar con ella o sea yo para las cosas para meternos un poquillo de lenguilla y eso en la boca así lo de salga te digo en la época de cuentas escúchame 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 como te pongas tonto tiene un batazo que te mando andorra tributar fíjate lo que te digo hace que los clientes una costa una de isabel es de isabel es usted muy amable a veces es verdad sino que no nos vea la policía que hace que anda mira ese mira eso lo hago yo con el coño está chido está malo a la cabeza no sino el tilo tenía que haber subido más pero bueno que se puede hacerlo yo también con el coño venga vamos vamos a los pelulas y salimos todos salimos todos al agua y